Ahora desde el municipio de la capital, la noche de gala popular en este año con la edición de la cantata y el homenaje a los 30 años de la cantata. Una obra emblemática para todos los riojanos que el municipio por la decisión de nuestro intendente en homenajear a todo lo que ha significado y lo que significa esa obra para todos los riojanos. ¿A qué hora va a ser? Marte 19, ¿verdad? ¿Y en dónde? Bueno, el lugar ya lo ha construido y lo ha concebido la gente como un espacio cultural. El predio de la vieja estación es un punto de encuentro y esta vez nos vamos a volver a juntar ahí, a encontrarnos, a disfrutar de este nuevo aniversario que llega a todos los riojanos. Y es una fiesta popular. ¿Qué temática va a tener? Los 30 años es la puesta en valor nuevamente de esta obra. Un homenaje a los autores que, bueno, significa poder tener un patrimonio increíble que ha transitado por el país y el mundo en una construcción de puentes culturales que, bueno, hoy es tan actual. Y las letras generan compromiso, reflexión y, bueno, desde ese lugar es que podemos hablar de una apuesta maravillosa con elencos netamente municipales que habla de una clara política cultural que ha permanecido y que permanece durante los años en donde 200... En una conformación de 200 artistas vamos a poder disfrutar. La música en vivo va a estar a cargo de nuestra orquesta municipal de música popular con la dirección de Fernando Gramajo. Los elencos de danza, el ballet contemporáneo de tango, el ballet folclórico, el teatro estable municipal, embajadores en La Rioja, en el país y en Latinoamérica porque muchos han sido muy exitosos y lo son en este camino del arte. Además, hemos convocado en la conformación de la obra a Carlos Ferreira en los recitados, los cantantes esta vez van a ser... Sí, está prevista. Siempre, digamos, naturalmente se hacen las invitaciones de rigor, el protocolo que el ceremonial así lo exige. Pero de todas maneras vamos a tratar de que estén presentes porque es la última noche de gala de quienes hablan y también la última noche de gala del gobernador de la provincia. Vamos a tratar que esté, vamos a generar todas las condiciones posibles para que él pueda estar presente. Esperemos que su agenda así lo permita porque creo que va a ser una noche de disfrute y lo vamos a compartir con todos los riojanos. ¿Has sido un buen día de la nación para hacer el trato juntos? ¿El gobierno de la provincia no participa usted? ¿Cómo...? Vamos, vamos, yo creo, yo quiero participar. Hace los años anteriores no estaban las condiciones adecuadas para participar y lo que nunca quisimos fue entorpecer, nunca quisimos entorpecer un día tan caro los sentimientos de los riojanos. Hoy, digamos, aparentemente las diferencias que están en este momento enfrascadas y lo que tenemos ahora es un punto de coincidencia para tratar de trabajar por todos los riojanos en primer lugar, luego por el peronismo en segundo lugar, tratar de que el peronismo triunfe en beneficio de todos los riojanos. Vamos a procurar estar presentes el 20 de mayo. Gracias. Gracias.